La familia es tuyo récord Tu cago el peso de un hombre Se le respeta Dejar ya este mundo si nadie me da más daño Los golpes, los insultos son casi todos los daños Y potencia de parte mía Porque tu maltrato acabó con toda mi alegría Dejaré este mundo si nadie me da más daño Los golpes, los insultos son casi todos los daños Y potencia de parte mía Porque tu maltrato acabó con toda mi alegría Flor, una madre luchadora En el día soñadora Y en la noche solo llora Por las golpizas que le dan De su esposo que es un patán Ya no puede aguantar, el mundo quiere dejar Pero lo piensa dos veces Son dos los motivos Una niña de siete y el otro de trece Son sus hijos, su madre Único cobijo Cuando llega el padre agarra el crucifijo Borracho llega a casa con cuchillo la amenaza Ella muy asustada no entiende lo que pasa No entiende ese hombre que juró amor eterno Ahora gracias a ese hombre ella conoció el infierno Volver una mujer eso no debe ser Son casas que a diario suelen suceder Tu mujer recuerda que nunca estás sola Porque hay un hombre que de arriba te valora Volver una mujer eso no debe ser Son casas que a diario suelen suceder Tu mujer recuerda que nunca estás sola Porque hay un hombre que de arriba te valora Día tras día a mí me desimagina Verte de rodillas en un mar de lágrimas Verás mi rostro al chumpo por el rastro A la distancia intacto Las cosas por su nombre Tocas una mujer fracasaste como hombre Voy a prenderte el hombre como de costumbre Caen lágrimas de una nube blanca desde agosto Por manos que un día acariciaron ese rostro Otro monstruo devorando flores Vendrán tiempos mejores Solo busco calma Nada de drama Solo besos para una dama pana Dejaría este mundo si nadie me da más daño Los golpes, los asuntos son casi todos los daños Impotencia de parte mía Porque tu maltrato acabó con toda mi alegría Dejaría este mundo si nadie me da más daño Los golpes, los asuntos son casi todos los daños Impotencia de parte mía Porque tu maltrato acabó con toda mi alegría Golpear una mujer, eso no debe ser Son casas que a diario suelen suceder Tu mujer recuerda que nunca estás sola Porque hay un hombre que de arriba te valora Golpear una mujer, eso no debe ser Son casas que a diario suelen suceder Tu mujer recuerda que nunca estás sola Porque hay un hombre que de arriba te valora Flor Uno N.S.Q. Raza Raza noventa Uh Si Uh Family Studio Records San Juan S.J.L. La Casa Yera Uh Preciso Estoy preciso, primo Uh 2016 S.J.L. La Casa S.J.L. La Casa S.J.L. La Casa